Hoy viernes, El mes 14 de mayo, los chicos y chicas de segundo de la ESO rezamos con el lema María y los jóvenes. María, la influencer de Dios. Así nos habla el Papa Francisco de la Virgen María y nos invita a seguirla cada día. María supo decir sí a la llamada de Dios, convirtiéndose así en la mujer que más ha influido en la historia. Aún sin redes sociales, fue la primera influencer, la influencer de Dios. Su sí representa el más bello ejemplo, que nos dice lo que sucede cuando el hombre, en su libertad, se abandona en las manos de Dios. María es la madre que vela por nosotros, los jóvenes, para que caminemos por la vida con una sonrisa, con la mirada cálida, haciendo la vida agradable a quienes nos rodean, teniendo un trato cordial con ellos. María nos invita a ser valientes y vivir en la verdad, a no tener miedo y dejarnos guiar a través de la oración. Los jóvenes somos la esperanza para un mundo mejor. María nos anima a seguir a Dios, amando a los que nos rodean, sin exclusiones y aprendiendo a perdonar, como ella supo perdonar a todos los que hicieron mal a su hijo. María, madre de los jóvenes, que necesitan un ideal. Virgen alegre y valiente, darles entusiasmo ante la vida y capacidad de amar, y ser constructores del reino. A trabajar por la paz y la justicia. Virgen, joven del compromiso, ruega por la juventud que busca el amor con entusiasmo. Virgen, joven del compromiso, ruega por la juventud que busca el amor con entusiasmo. Virgen, joven del compromiso, ruega por la juventud que busca el amor con entusiasmo. Virgen, joven del compromiso, ruega por la juventud que busca el amor con entusiasmo. Virgen, joven del compromiso, ruega por la juventud que busca el amor con entusiasmo. Virgen, joven del compromiso, ruega por la juventud que busca el amor con entusiasmo. Virgen, joven del compromiso, ruega por la juventud que busca el amor con entusiasmo. Virgen, joven del compromiso, ruega por la juventud que busca el amor con entusiasmo. Virgen, joven del compromiso, ruega por la juventud que busca el amor con entusiasmo. Virgen, joven del compromiso, ruega por la juventud que busca el amor con entusiasmo. Virgen, joven del compromiso, ruega por la juventud que busca el amor con entusiasmo. Virgen, joven del compromiso, ruega por la juventud que busca el amor con entusiasmo. Virgen, joven del compromiso, ruega por la juventud que busca el amor con entusiasmo. Virgen, joven del compromiso, ruega por la juventud que busca el amor con entusiasmo. Virgen, joven del compromiso, ruega por la juventud que busca el amor con entusiasmo. Tú me caminas, yo solo no puedo, ayúdame a andar, y pensé para unir, me pondré en sus manos, manos de madre. Me dejaré en su amor, y tú María, hazme música de Dios, y tú María, anima tú las cuerdas de mi alma, aleluya, amén. Y tú María, hazme música de Dios, y tú María, anima tú las cuerdas de mi alma, aleluya, amén. Y tú María, hazme música de Dios, y tú María, anima tú las cuerdas de mi alma, aleluya, amén. En este momento personal, te invitamos a pensar en una persona joven de tu entorno. Puede ser alguien voluntario, disponible, servicial, animador, catequista, profesor comprometido. Alguien que esté cerca de ti, y pueda estar dando su tiempo y su energía por un mundo mejor. Rezamos por él o ella, dando gracias a Dios por su vida y su testimonio joven. María de Nazaret, madre de los jóvenes, ven a visitarnos, quédate con nosotros. Te necesitamos, madre buena. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de miedo e incomprensión. Enséñanos a orar para salir adelante ante las dificultades y contratiempos. Acompáñanos, madre buena. Fortalece nuestra esperanza para poner nuestra vida y nuestras intenciones en manos del Padre. Amén. Todo a Jesús por María. Amén. Amén.